Lo que pasa es que he tenido un proyecto de colaboraciones que se llama El Tigre Que como no vivía, como no estaba viviendo en un solo sitio Decidí hacer como que una canción diferente con diferentes amigos de diferentes ciudades Entonces cuando estuve en Lima hice una canción con Bruno Y después como que nos dejamos con esa canción Pero después pensamos que es fácil deberíamos de no solamente hacer una canción Sino que hacer un disco, ¿verdad? Entonces como que es el proyecto El Tigre Y él estaba haciendo un estudio que se llama Canal Salam, mi nombre es Parashana Y ustedes tienen mis amigos, Canal y El Tigre, en Lima, Perú ¿Qué hacen? Para mí es una discusión, solamente es folclore Folclore un poco gringo, un poco revano Un poco de la onda de World Music Europea Un poquito de todo así, de rechazo No diría World Music, no pongan World Music No, no, no creo que lo, no sé si diría que es World Music No han dicho que es World Music, han dicho que es una mezcla de tres cosas De varias cosas Escuchamos, o sea, un poco de eso Digamos que la música que escuchan ustedes, como personas fuera de la banda ¿Influye en lo que hacen o hacen algo? Eh, yo trato de que sea algo distinto, bastante Eh, no, si la música escuchamos como que no, o sea, de hecho influye, pero no, no tanto en realidad Porque escuchamos como una música diferente, creo Originalmente la idea no era hacer un disco, si era un segundo disco Y tampoco era tocarlo en vivo O sea, el líder de la música No sé por qué dice ahí de la Porque hace un año lo hubieras grabado y te decía otra historia Sí, sí Cuando hemos empezado el proyecto, era la idea de regalar las canciones por internet y bueno Hacer otras colaboraciones más adelante Mira, el tema, por el sacar las canciones gratis por internet Es una movida, me estoy haciendo bastante Bueno, Radiohead fue el plenero en hacer rock Este, y en verdad lo que te sirve es todo para promocionar y jalar a la gente en los conciertos Porque, tal vez, el disco supuestamente está bajando, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso más que todo lo hacemos porque ganar Río del Tigre es una inversión siempre Hasta ahora no hay ganar plata Cuando cobramos conciertos en los que cobramos No ganamos ni plata de lo que estamos invirtiendo, ¿no? Y trabajamos por afuera para seguir manteniendo el proyecto Y hemos hecho conciertos en los que hemos pagado para tocar Para que la ciencia vea divertida Así que, uno bien bonito que hicimos en pleno galería Hay una foto que hicimos en un multishot Que nos tocan a tocar Pero la gente se hace un montón Este, debemos de cambiar eso de ahí Ya lo estamos cambiando, estamos comenzando a ganar Y de cierta forma, sí les sirve regalarlo Nos gusta regalarlo un poquito Pero también nos gustaría que no nos pase tanto porque es un chongo Claro, además como que, o sea, de hecho, ahorita estamos en un punto que es, tipo, creo que, o sea, no estamos perdiendo plata, ¿no? No, ya estamos como que balanceados en el tema de deciros sacar los discos y lo que hicimos, pero bueno Claro, como que estamos, tipo, haciéndolo y no nos está costando hacerlo Ya vamos mamita a caminar muy bien A mi padre, bicicleta Viene bien, jueves por la tarde Viene bien, cuando nadie te mira respirar O sea, de acá, que saquemos otro disco, va a pasar un buen tiempo, ¿no? Sí O sea, de hecho, todavía no nos hubiera empezado a continuar aquí Está ahí en promoción del primero Sí, todavía estamos tocando el primero Y tenemos para rato Y eso Yo creo que ya de verdad estar de nuevo en ese estado en que nos provoca a los dos Tertarnos a hacer algo, ¿no? Pero ahorita llevas a escuchar alrededor de este disco siempre Entonces, te disculpo, te digas de tu alma, te considera De tu alma que quiere empezar algo Y te digas a tocar las canciones de la que está por la jugada ¿Sabes cómo reinventarte? Además, como que, de hecho, todavía me estoy palteando un huevo de, como de, o sea, ya ahí ¿Cómo haces un segundo disco, Matioshico? De hecho, tienes como toda tu vida para escribir un disco, para componder el primer disco Y un año para hacer el segundo Es como que... Es medio complicado Yo creo que lo tenemos y comencemos a descargar las vidas Tenemos con la conciencia, con el tiempo Para venir de nuevo todo No, no, no todo No sé, ojalá En realidad yo tengo miedo, como que a mí no me dejan dormir mucho ese tema Yo duermo tranquilo Es marби Eso es limpio Es marric in... Es maravilloso Pero le vídeo simplemente tiene que empezar a c�然